Hola, buenos días, Jorge Ascoitia para el Día de Marca. Abarcando un poco el Granada, ¿cómo fue tu experiencia con la Selección Sub-21? Supongo que muy satisfecho, aunque no pudiste jugar muchos minutos, pero ¿qué tal fue la experiencia? Hola, buenas. Bueno, la verdad que bastante bien. Es un orgullo para mí y, como bien dije, para todos los granadinistas, el poder ir con la Selección. Y la verdad que es un orgullo, representa a mi país. Hola, Raúl. José Ignacio Cejudo, el Diario Ideal de Granada. Enhorabuena por tu debut con la Selección Sub-21. ¿Cómo estás procesando, siendo un jugador tan joven, todas estas experiencias nuevas? Debutar en primera división, ir con la Selección Sub-21. ¿Cómo lo estás llevando? Hola, buenas. Muchas gracias. La verdad que muy bien. Para mí, como bien digo, es un privilegio poder vivir todas estas cosas, todas estas experiencias. La verdad que muy contento de poder vivirlas aquí. Hola, Raúl. ¿Qué tal? José Ángel Martos para Radio Marca. Vamos a centrarnos un poquito en el Granada. ¿Qué le está pasando defensivamente al equipo? ¿Y cómo te ves jugando con esa línea de tres centrales? Hola, buenas. Bueno, la verdad que al final son rachas, son momentos. Yo al equipo lo veo muy bien. Capacitado, con defensa de tres, defensa de cuatro. La verdad que todos los sistemas los llevamos bastante bien. Sí, Raúl. Por volver a la internacionalidad, has dicho que es un éxito de todos los granadinistas. Tú no eres granadino, eres murciano. Supongo que te sientes ya un poco granadino. ¿Cuánto debes al club de este éxito y en qué te ha hecho el club mejor futbolista? Bueno, yo creo que la verdad que se lo debo todo al club. Desde que llegué siendo juvenil de segundo año yo venía de un club humilde. Y la verdad que se lo debo todo, tanto la internacionalidad como el debut en primera división, como todos los partidos que yo he jugado. Llevas varios años, Raúl, trabajando con Rubén Torrecilla. ¿En qué te ha ayudado a mejorar él? ¿Y le ves capacitado como para conseguir al frente del equipo el reto de la permanencia? Bueno, personalmente yo creo que he mejorado en todo. Llegué, sí que es verdad que llegué siendo pedo futbolista. Y la verdad que yo creo que él me ha pulido bastante bien y la verdad que muy contento. Y por la otra pregunta yo creo que estamos convencidos, tanto cuerpos técnicos, directivas, como jugadores, de que lo vamos a conseguir. Miguel Ángel Tirado, Radio Nacional. ¿Dónde crees que está la base para sacar los puntos necesarios para mantenerlo? Bueno, yo creo que la verdad que en competir. Si algo tiene este equipo y este club es que compita hasta el final. Y se ha demostrado en los partidos anteriores de que no damos un partido por perdido. Y la verdad que eso es lo que nos hace bueno. Raúl, es verdad que con Diego Martínez ya estabas en dinámica de primer equipo, pero es Robert Moreno, ¿no? El que te hace debutar en primera división. Imagino que muy agradecido al que fuera entrado del Granada. Sí, la verdad que para mí Robert es uno de los entrenadores más importantes de mi carrera. Porque al final fue el que me hizo hacer mis sueños realidad. Eres muy joven, estás yendo ya con la sub-21. ¿Cómo lo haces un poco para poder asimilar todo este éxito de ya ser titular prácticamente en primera división, ir con las categorías inferiores de la selección española? ¿Y en qué crees que tienes que mejorar? Bueno, es que yo en eso de titular al final juegan 11. No sabemos en el partido quién va a jugar y quién no va a jugar. Pero bueno, yo creo que tengo que mejorar en muchísimas cosas. Y aprendo de mis compañeros, con la veteranía, con lo buenas personas que son. Me ayudan en cada entrenamiento, en cada partido y la verdad que es muy bien. Ahora llega otro partido complicado, como es el Sevilla. ¿Cómo se puede asaltar un campo tan difícil como el del Pijón? Bueno, yo creo que cualquier equipo en primera división es difícil. Pero bueno, yo creo que estoy convencido de que vamos a sacar un resultado muy positivo de allí. Sí, Raúl, hablabas de lo que aprenden de tus compañeros. Quería preguntarte precisamente cómo es tu relación con otros más veteranos, como Germán, supongo, como Domingos. ¿En qué te insisten? Y no sé si por compartir posición existe más cercanía con ellos o ellos están más encima de ti precisamente para pulirte y ayudarte a mejorar a pasos más acelerados. Sí, bueno, tanto Germán, Domingos, Vito, Escudero. La verdad que me ayudan en todo momento. Ellos saben que quizás necesito más apoyo y ellos me lo dan porque soy muy joven. Y ellos, la verdad que para mí es un privilegio poder estar rodado de esos jugadores. Preguntarte, Raúl, ¿cómo ves al rival? ¿Cómo ves al Sevilla Fútbol Club? Que, bueno, ahora mismo ha caído ya esa cuarta posición y que no está atravesando un buen momento. Bueno, yo creo que es un equipo muy bueno, muy competitivo. Y la verdad que va a ser difícil, pero bueno, en ningún caso iba a ser fácil. La verdad, da igual que esté en mala dinámica, al final las dinámicas están para romperlas. Renovaste, creo, este verano o a principios de verano hasta 2024, hasta junio de 2024. Es verdad que estás llamando la atención de muchos clubes. Si a ti te gustaría seguir muchísimos años aquí en Granada. Ojalá y pueda seguir muchos años aquí, la verdad. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias.